Andrea Legarreta compartió fotos sin nada abajo. Mira exactamente lo que la conductora enseñó y por qué recibió miles de me gusta en una hora. Tal vez es el atrevimiento más fuerte que Andrea Legarreta ha tenido en las últimas semanas, pues si bien la hemos visto en bikini, con falditas y legals, la conductora del programa Hoy se excedió y decidió compartir una foto que en cuestión de un par de horas se llenó de me gusta. El público no esperaba verla así y mucho menos en esa posición, por lo que su fotografía alcanzó miles de comentarios y piropos, luego lo que enseñó Andrea. Más de esto, por favor. Almohadilla hace unos días Almohadilla quiero más, escribió la presentadora de hoy. Esta publicación hizo despertar las más bajas pasiones de todos sus seguidores, incluso le lanzaron sucios piropos a la instantánea de la Legarreta con las piernas arriba con un top que tapaba su pecho y la interrogante de que la cubría abajo no logró resolverse. Nal, y activa el botón de notificación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!